Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Hoy contamos con la ausencia exclusiva de Patricio Barton, que se encuentra en otro lugar. En cambio, tenemos la presencia del artista antes llamado Gillespie, cuya voz van a escuchar inmediatamente. Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Deseoso de saber qué inquietudes trae, qué trabajos prácticos, periodísticos ha hecho en las últimas 24 horas. ¿Qué primicias tiene para nosotros? En primer lugar, tengo que anunciar la fecha, porque por ahora tenemos una fecha, que es la de Rosario. Esto me lo han indicado las autoridades de la radio. Al no poder hablar con Barton, me dieron expresas órdenes de decir la fecha del sábado 4 de junio. Ya las entradas están a la venta. Se están vendiendo, se están vendiendo las entradas. Gracias. Esto es, se están vendiendo. La gente del Teatro Broadway de Rosario me dice que es un goteo constante. Goteo, goteo, goteo. En otro orden de cosas. Sí, sí, y que por otro lado las entradas se están vendiendo también. Así que esto va a ser el 4 de junio en Rosario Teatro Broadway. Pueden sacarlas por internet o alguno que se acerque a la boletería del teatro también le están vendiendo las entradas en el Broadway de Rosario. Y revendedores, por ejemplo. Si yo no quiero comprar a un revendedor, a una persona que me consiga entradas bien ubicadas. Bueno, sí, ya hay revendedores. El problema es que todavía quedan entradas. Claro, ese es el problema del revendedor. Claro. Te quiero que se vendan las entradas para vender las que tiene él, pero el teatro prefiere comprarlas en el teatro. Escúcheme, están las boleterías, están 10 pesos, y el revendedor las vende 20 pesos. Claro. ¿Quién le va a comprar? Sí, así no resulta este negocio. No, señor. Estuve viendo algo curioso, ¿no? A ver. Mire, le voy a contar. Hace algunos años yo he tenido unos diálogos continuados con el negro Fontana Rota, que, como ustedes saben, había ido al Congreso de la Lengua con una ponencia conforme a la cual las malas palabras debían ser permitidas. Es decir, debía eximírselas de toda interdicción. Sí, señor. Como que no eran tan malas y que eran necesarias. Y eran palabras como cualquier otra, o cualesquiera otras, y no debía pesar sobre ellas ninguna restricción, ninguna condena moral, nada. Exacto. Entonces, yo me opuse a esa posición diciendo que eran necesarias las malas palabras, por motivos de expresión, enriquecían el idioma, pero solamente lo hacían si pesaba sobre ellas algún tipo de condena. Claro, claro, claro. Si no, ya no eran malas palabras. Y un idioma sin malas palabras era más pobre que uno con malas palabras. Bueno, así hubo episodios bastante graciosos de este debate que me hicieron. ¿Y en qué medio se dio? ¿De qué manera? ¿Por carta? En ningún medio. Eso fue lo gracioso. Ah. Resulta que unos tipos, unos pibes, le hicieron una entrevista al negro Fontana Rosa y él habló sobre las malas palabras. Y nosotros estábamos en Rosario ese mismo día. Sí. Entonces, vinieron y me hicieron escuchar lo que decía Fontana Rosa y yo le dije lo que decía yo, si a mí no me atrevo a discrepar, porque bla, bla, bla. Sí, sí. Ustedes pasaron unos meses y volvimos a Rosario. Sí. Y estos fueron otra vez a los de Fontana Rosa a mostrarles lo que yo había dicho. Sí, sí. Y Fontana Rosa me contestó también. Y vinieron con eso a que yo le contestara a Fontana Rosa. Yo le contesté. Y así dos o tres veces. Hasta que fueron a llevarle a Fontana Rosa lo que yo había dicho. Y dice, ma, dígale ese negro mierda que se deje joder. Así lo dijo. Así dijo Fontana Rosa, ¿no? Desde luego, con intención de, no de insultarme ni nada, sino por el contrario. Sí, sí. También hubo... De mucha mitad y riéndose de las propias malas palabras que él usó. Exactamente. Ahora... ¿Y eso se puede escuchar en algún lado? ¿Está compilado en algún lado? Creo que lo tienen unos pibes, creo que eran de una radio, de una revista, no sé, no sé dónde es. Bueno. Pero resulta que la ponencia de Fontana Rosa se hizo real. A ver... Hoy en día ya no pesa ningún tipo de escándalo sobre el uso de las malas palabras. Se usan, son de uso común, no solo en lenguaje familiar, cosa que ya ocurría, sino en el lenguaje profesional de la radio, de los libros, la televisión, el cine, todo. Y no solo en textos de ficción, no, donde estaría justificado, porque para... Sí, por ahí algún personaje habla con malas palabras. Un personaje, bueno, habla con malas palabras. No, en... Los locutores profesionales dieron entrada también a todo un vocabulario de palabrotas que forman parte de su sistema descriptivo. No, no tanto por... En este caso, lo malo es que esas palabras no enriquecen el lenguaje, no lo hacen más rico, sino por el contrario, son hijas de la pobreza. Sí, claro que sí. Son hijas de la pobreza del lenguaje, porque cuando el tipo no encuentra palabras, las reemplaza por una palabra. En algunos casos, las palabrotas se convierten en muretilla. Sí, bueno, sí, sí. Usted vio que hay gente que tiene una muletilla y dice, loco, por ejemplo, es loco. Loco, tenemos que tocar, loco, porque esta secuencia que tenemos acá, loco, es difícil, loco. Si yo le dije a fulano, loco, y dicen loco. Sí, es muy habitual en los músicos y viene de muchos años del rock, esa, por ejemplo, el loco. Sí, pero algunos han reemplazado el loco por una mala palabra que termina en nudo. Sí, señor. Bueno. Y la dicen cada tres segundos, porque eso se hace una costumbre difícil de erradicar. Hoy transmitían el partido entre Real Madrid y el Manchester City. Sí, señor. Y comentaban, Carlos Tevez y Kun Agüero, comentaban el partido, aparte de la transmisión. Lo hicieron de modo tal que después lo compilaron, bueno. O sea que después del partido quedaba lo que ellos conversaban mientras se desarrollaba el partido. El Kun Agüero... ¿Ellos estaban en sus casas, ellos, digamos? En sus casas, claro, mirando. Claro. Kun Agüero se agarró la adicción del... Del Udo. Sí, del Udo. Sí. Y bueno, era, yo calculo cada cuatro palabras, más o menos. Y yo le dije al tipo, loco, un loco, gol, loco. Pero me echaba, ya como segunda preferencia, una que es terrible, que es la... Involucra a su hermana, digamos. Sí. Esto lo decían en el canal abierto, digamos. Era un canal de televisión, era una transmisión profesional. Sí. Que puede ser que vos lo digas, hubo una, dos, tres, cuatro veces, pero 250 veces no. Sí, 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 sí. Y yo pensé, bueno, triunfó Fontana Rosa. Sí, porque ya... Pero qué raro, qué raro que... La gente no se cuida, ¿no? Sí, lo interesante es lo que usted decía de cuáles van a ser las malas palabras, porque algunas malas palabras debería de haber. La mala palabra no hay que usarla, para guardársela, para el momento en que sí la tiene que usar. Sí, sí. Imagínese que, en ese contexto, usted verdaderamente le tiene que decir la palabra conudo a un tipo. Bueno, después de haberla dicho tantas veces, ¿sabés lo que sos vos? Sí. Loco. Sí, sí, sí. Y carece de efectos, ¿no? Carece de efectos. Sí, sí, estaba pensando que también hubo... Hay, en realidad, un periodista político muy conocido, de los más conocidos de Argentina, que también usa esa palabra cuando hace los informes de política, o está conduciendo su programa de televisión en un canal líder. Ajá. Bueno. Son cosas, ¿no? Sí. Costumbres que cambian también, yo recuerdo que hace algunos años, no tantos años tampoco, ¿eh? Algunos. Cuando alguien decía una mala palabra en televisión o algo así, era medio como un escándalo. Sí, sí, sí. Viste lo que dijo fulano, ¿no? Y si hacían famosos por... Incluso había sanciones también, del CONFER, o... No se podía, no se podía decir... No, 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 no podía. Cuando nosotros empezamos, es decir, ya dentro de estos tiempos, de estas mismas costumbres, no se podía. No, no, si yo me acuerdo... En Radio del Mundo vos llegabas a decir algo así, pero ni siquiera así. Sí, una aproximación un poco rara y se armaba. Sí, sí. Fernando Marín venía desde su casa. Claro, eran famosas las multas que les llegaban a la radio Rock and Pop por Elizabeth Bernazzi en aquel momento. La negra cada tanto se les soltaba la cadena al aire. Yo me acuerdo que en las primeras incursiones que yo hice en la radio, y yo trabajé un tiempito en Radio Mitre, poco antes, fíjese, del golpe de 1976. Sí. El golpe militar. Yo era muy, muy jovencito. En las primeras cosas que se hacía, con un señor, Román Bursaco, que tenía un programa político, llamada Política Hora Cero. Casualmente, el día del golpe militar, vino un tipo a avisarnos que rajáramos. Claro, porque posiblemente... Porque venían a hacerse cargo de la radio y que lo más probable es que nos metieran en cara. Claro, claro, porque ahí venían los militares. No, pero salimos corriendo en serio, ¿eh? Y fue la última vez que vi a Román. Ah. Salimos, me acuerdo, uno para un lado, otro para el otro, rajamos. Bueno, no lo vimos nunca más. Allí, en ese programa que se llamaba Política Hora Cero, yo tenía una pequeña columnita, que no era política, era humorística. Comentamos estas mismas cosas de ahora. Sí. Y cierta vez yo hice un viejo chiste, que ni siquiera es habitual dentro de las participaciones que yo hago. Muchos no contamos chistes, pero en el transcurso de la conversación hablábamos de los fuertes vientos que había, no sé en qué región del Afganistán. Sí. Y yo comenté que las gallinas tenían que poner dos veces el mismo huevo de tanto viento que había. Sí. Y había uno que era... ¿Director de la radio o algo? Exactamente. Y con un apellido ilustre, era Manuel Sojit. Sí. Manuel Sojit, nada menos. Y me llamó la atención el tipo. Eso le había parecido que era grosero. Me pareció que era grosero y me llamó la atención. Yo le defendí, le dije que a mí no me parecía que fuera una grosería y que se observaba lo que yo habitualmente, el material que habitualmente yo frecuentaba, iba a encontrar que no era ese... Sí. No era lo habitual, no era lo habitual, si es que eso podía considerarse de algún modo obsceno o grosero, no sé cómo llamarlo. Así que fíjese. Sí, 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 sí. Fíjese, si hubiera escuchado hoy, algún abuelo se muere, Sojit. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que la popularidad que tienen estos jugadores, hoy por hoy, desde sus propias casas, por momentos supera la popularidad que tienen los periodistas y los programas. Entonces... Siempre, sí, claro. Bueno, entonces terminan contratándolos, porque mismo en las redes sociales, por ahí tienen 8 millones de seguidores. Claro, y no, o sea, no hacen como, a veces se hace también, una especie de aprendizaje de la profesión. No. Ni siquiera ejercen una profesión, sino que directamente los contratan solamente por ser fulano, mengano. Bueno, yo le tengo una gran simpatía, algún abuelo... Sí, 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 sí. Más allá de eso, claro. Por mí es que diga todo lo que quiera, que me importa. Pero, este... No es, digamos, traverso que se prepara, prepara un discurso, se prepara para ser profesional, comentarista. Hay muchos jugadores que... Ex-jugadores que son muy buenos comentaristas. Bueno, Diego La Torre, quizás. Sí, por ejemplo. Sí. Matado. Qué bueno que, o sea, no está ahí por jugador, sino porque aprendió la profesión o se ejercitó en ella y, bueno, es un comentarista, que te puede gustar más o menos que otros, pero fue un jugador e hizo la transición. A otros jugadores los contratan solo por jugadores. Sí, sí, sí. Y entonces no hablan como un comentarista de fútbol. Hablan como un jugador. Claro. Pero todavía, como un jugador en la intimidad. Sí, sí, en la casa. Me corrijo porque el Kun Agüero tiene 23 millones de seguidores. Me corrijo porque me quedé corto, dije 8. Es decir que prácticamente es un canal de televisión él mismo. Él mismo, exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, escúcheme, tenemos que arrancar, ¿eh? Mire que... Ah, este es un programa. Sí, señor. Pero como no vino Barton y Barton es el que organiza todo esto. Bueno, pero me tengo que poner la gorra de vigilante yo. Bueno. El tema que nos ha señalado como obligatorio la comisión directiva de esta radio es mito y verdad, ese juego que tanto nos gusta, sobre los remedios de la abuela. Sí, bueno, muy bien. Tiene atención porque esto tiene un interés médico. Claro, lo que pasa... Estamos cuidando la salud de la población también. Sí, sí, lo que pasa es que uno inocentemente cree que los antepasados tenían una sabiduría en relación a la medicina y que con dos yuyitos arreglaban cualquier enfermedad. Claro. Y por ahí no es así, ¿no? No es del todo así. Sí, según me han dicho médicos, amigos. Sí. Me lo han dicho, ¿eh? Y otros médicos, todavía más y amigos, me han dicho que ni siquiera la medicina clásica es tan eficaz ni tan confiable, ¿no? Así que, bueno. Mitos y verdades sobre los remedios de la abuela. Tenemos diez mitos. Yo le voy a decir si es mito o verdad cuando usted me diga, ¿eh? Bueno. Tirar el cuerito para curar el empacho. ¿Verdad? En este caso, la correspondiente abuela lo pone a uno como si le fuera a dar palmadas en la cola. Sí, señor. Así. Entonces después le echa ceniza en la cintura. Sí, señor. Y ahí tira el cuerito y ahí pronuncia también unas palabras misteriosas. Sí. No te las pueden decir tampoco, ¿no? Y hace unas cruces. Eso. Para mí es verdad. Es realidad. Ahora le voy a decir. Sí, es verdad. Es verdad. Funciona. Efectivamente, es verdad. Porque las palabras que dice invocan a unos espíritus... No, señor. ...que te curan todo mal que te puedan hacer. Porque generalmente uno se empacha por envidia. No, señor. Por envidia de los otros. Lo peor que hay es que te envidien, me dijo a mí el doctor Caragencian. Me parece que a mí, a mí me parece que funciona porque esos masajes que hace, el estirar con el cuero, hace que se mueva adentro las tripas, digamos, el intestino, el estómago... Acá lo que dice el Ministerio de Salud es que activa la liberación de neurotransmisores. Son transmisores, es imposible creer eso. No, bueno. De estas fibras nerviosas. Y particularmente cuando hay un empacho. Pero... Funciona. Otros dicen, eso que le digo yo de los malos espíritus, que se van del cuerpo. No, eso no. Para mí eso son supersticiones. Pero sí esos masajes, esa cosa que hace la abuela, de alguna forma estimula en el sistema digestivo. Esto lo dijo la doctora María Alejandra Rodríguez Sia, que es médica y endocrinóloga. Bueno. Son esos, los endocrinólogos, son esos de las tiroides, todo eso. Glándulas, todo lo que es glándulas. Tiroides, tiroides y cueritos. Bueno, segundo mito. A ver. Es más difícil, ¿eh? Sopa de pollo para el refrío. Eso para mí es mito. No funciona. Para mí también, porque sabes que yo ni siquiera lo escuché nunca esto. No, nunca. A mí nunca me dieron sopa de pollo para el refrío. Lo que sí es cierto, bueno, la sopa, el caldo hecho con los huesos del pollo, tirando la carcasa a todo el sobrante del pollo. Sí, ya de solo escuchar su descripción. Bueno, señor, agarra todo lo que le sobró. Me da un sentimiento de repugnancia que prefiero estar refriado. Bueno, tira los huesos, pone los huesos en la cacerola, le pone agua y sal y bueno, y se hace el caldo. Bueno, mito. ¿Vio? Muy bien. Un cuento chino. Así que no, 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 nada. Muy bien. Podría ser caldo de pescado y de verduras, porque el pollo industrial, dice, es lindo el pollo industrial, ¿eh? Sí. Y un lindo apodo también. Sí. Me parece que se refiere a esos pollos que los crían de a miles, en una especie de fábrica. Sí, tiene una vida mísera. Sí, señor. Es distinta de la relativa felicidad de los pollos de gallinero. Claro, están felices ahí hasta que le toca justo el momento de... Claro, felices hasta que alguien le tira el cogote, ¿no? Bueno. Los liquida. En realidad, hacer pollo no es nada bueno nunca. El caso es que el pescado y la verdura son buenos, pero el caldo de pollo, por la mala calidad justamente de estos pollos industriales, es una porquería y no solo no cura el refrio, sino que por ahí te da alguna otra cosa. Sí, señor, porque aparte muchas veces le ponen hormonas... Sí, señor, y usted sale y le crecen cosas. Sí, señor, le sale un pollo de 12, 14 kilos, todo con hormonas, un pato vica prácticamente. Claro, usted se las come, ¿qué pasa después? El vinagre combate los piojos. Mito. Acá dice la pediculosis, que es un nombre científico, ¿no? Sí. Es una enfermedad mundial, señor. Bueno. Es mundial. Me agarré una pediculosis mundial, que afecta a la mayoría de los países. Yo creí que afectaba a las personas. No, aparentemente son los países los que tienen piojos. Es contagiosa, especialmente entre niños. Sí, señor. Y bueno, el vinagre se usa para ablandar al piojo. Al piojo lo ablandan. Claro, por eso le decía que el vinagre no lo mata al piojo. No, pero ¿sabe qué? Lo ablanda de su agarre al pelo. Claro. El piojo se agarra al pelo como muy fuertemente. Se abraza. Sí, abrazado al pelo como abrazado a un rencor. Sí. Y sin embargo, el vinagre que tiene ácido acético, hace que te suelte el pollo. Claro, claro, suelta las patas. No, el piojo. El piojo suelta, abre las patas y... Peine pollos en la cabeza en vez de piojos. El peine fino, dice, debe hacerlo a otra parte para quitarlo, pero es verdad entonces. No, bueno. Ahora, aclara que no es totalmente efectivo. Y que además el pelo no te queda bien. No, bueno, porque el mismo vinagre es abrasivo. Le agarra el pelo y le saca todo el vinagre. Claro, esto lo explica... Buenas tardes. La doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, María Inés Piccolo. Piccolo. O será Piccolo, ¿no? O quizás sí. No veo ningún acento. Me parece que es una de las mejores especialistas en este momento. Y encabeza el grupo de resistencia... Ah, no. No, es un grupo. Un grupo de científicos. Sí. Investigan los mecanismos de resistencia de los piojos. Bueno, 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 muy bien. Lo que pasa es que yo pensaba, ¿cómo va a morir? Vaya un homenaje también a nuestro amigo Andrés Ciro. A Ciro. Sí, señor. Hablando de piojos, ¿no? Sí, señor Andrés Ciro, que es oyente del programa. Le mandamos un abrazo. Acá otra cosa que es muy buena para los piojos, dice, es el palo amargo. Mire usted. Yo no sabía, ¿eh? Mire usted. Se lo compra en la farmacia, sin embargo. Se lo mezcla con alcohol y se lo pone en la cabeza, naturalmente. Pero el alcohol irrita la piel, dice esta señora experta. Sí, señor. Claro que sí. Le queda todo el cuero cabelludo. Y el vinagre también te deja feo el pelo, ¿eh? Feo y con olor a vinagre. Vos vas a bailar y la mina medio reclina su cabeza sobre los pelos. Sí. ¿Qué olor a picle? Claro. Bueno. ¿Qué tal el clavo de olor para el dolor de muelas? Funciona. Es verdad. Sí, señor. Es verdad. Sí, señor. Es verdad. Masticar clavo de olor calma el dolor de muelas. No gastes dinero en dentistas, en prepagas, en el doctor Barragán, en todos esos tipos. Clavo de olor. ¿Le duele la muela? Pumba. Clavo de olor. Y así, hasta que no le duele más, la muela se cae. Y chao. Sí, bueno. Ya no tenemos más muelas, ni dolor, ni complicaciones. Los productos que usan los odontólogos incluso, hasta tienen un poquito como de olor a clavo de olor. De olor, sí. ¿Qué forma de decirlo? En gran parte, dice, este mito es cierto porque el clavo de olor tiene un compuesto llamado eugenol. ¿Vio? Eugenol. Aquí un saludo también para nuestra amiga Eugenia. Sí, Eugenia Gorostilla. Claro, que es fabricante del eugenol. Sí. Que calma el dolor. Claro. Es cierto. Claro, es solo, se va largándose a sustancia en la boca, en el contacto con la saliva, y va liberándose a sustancia. Disculpe, disculpe, le oyente, que seamos tan explícitos y tan asquerosos. Bueno. Igual le queda la boca desodorizada, le queda un aliento. Sí, porque es también bueno para evitar el mal aliento. Por eso, señor, le queda un aliento bárbaro. Suponiendo que este nuevo aliento sea bueno. Bueno, sí. Pero... La mina con la que baila dice, tenés olor a picle en la cabeza y a clavo de olor adentro de la boca. Sí, sí, que eso... Esto lo dice, lo dice Corina Aruguete. Sí. Sí. Con una sola N. Sí, sí. Sí, bueno. Nutricionista del centro terapéutico Dr. Ravena. Sí, señor. Muy conocido. Y se acaba de reemplazar al centro de odontología. Claro, claro. Que había en ese lugar. Directamente pusieron a esta licenciada, la señora Aruguete. Sí. Cómo la cargarían en la escuela, ¿no? Claro. Pero sigue, ¿eh? A ver. Sigue el próximo mito. El jugo de naranja cura refrios. ¿Sabe cuánto tiene que tomar? No. 50.000 litros para que... Sí, señor. Mentira, dice la doctora Aruguete. La misma doctora. Muy bien, la doctora. Dice, la cantidad de vitaminas C que se ingiere con un vaso de jugo por día no es suficiente para eliminar el refrio del cuerpo, dijo Aruguete. Sí. Mientras saludaba unos amigos. Bueno. Sí. Y agregó, siguió, ¿eh? Porque a Aruguete hay que darle 10 pesos para que empiece y 100 para que se calle. Sigue, sigue el informe. Sí. Puede haber una respuesta inmune deficiente en quienes tengan un déficit en la cantidad de vitaminas y minerales de su cuerpo, como habla, ¿eh? Sí, bueno. ¿Cómo sabe la doctora Aruguete? No le entendí nada. Es decir que por ahí funciona, digamos, en algún caso. No, dice que lo mejor es una dieta balanceada y una conducta honesta. La conducta honesta la agregué yo. Sí, me imaginé que lo agregue usted. La dieta balanceada, cantidades de vitaminas. Bueno, muy bien. Pescado y mariscos contra las arrugas. Falso. Totalmente falso. Comer 170 gramos de pescado tres veces por semana es una de las claves para mantener la piel saludable. ¿Quién se va a comer 170 gramos de pescado tres veces por semana? Bueno, pero escúcheme, no es nada tampoco 170 gramos. Pero tres veces por semana, pescado, pescado, siempre pescado. Se come un filé de merluza a los lunes. ¡No se corto maíz! Lunes, miércoles y viernes se come un filé de merluza y ya está, cubierta la cuota. Esto lo investigaron en la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, que como se pasan rascándose, investigan todas estas cosas, los expertos, ya no la doctora Ruguete. Muy bien, bueno, expertos de Michigan, aseguran que puede llegar a disminuir las arrugas y la flaxidez en un 30%. Pero es muy poco. O es mucho. Un 30%, pero y bueno. Pero se te estira el escracho. Bueno, a mí son mentiras, ¿qué quieres que le diga? Sí, a mí no me parece. Toda la vida tenés que comer los 170 gramos. Y sí, y sí, porque lo que usted come sigue su curso. Tiene que ir todo, tres veces por semana, pescado, marisco, ostras. Bueno, miel para la garganta. La miel hace bien a la garganta. Mito. Verdad. Bueno, vengo. Me parece que no está acertando ni una. No, bueno, bueno, bueno. Ahora, ahora se me... La miel, pero no pasteurizada, eh, cuidado. Claro, la de abeja, la natural. Porque usted estaba pensando seguramente en la miel no pasteurizada. Si no hubiera acertado. Es uno de los remedios caseros más utilizados por las abuelas. Las infusiones calientes... Sí, señor, té con miel, té con miel. Con miel, como el té dice aquí, sirven para calmar el dolor de garganta, ya que desinflama la mucosidad y alivia la irritación de las membranas de las vías aéreas. De las líneas aéreas, mirá. No, señor, de la... La miel es buena para los aviones también. No, de las vías aéreas. Y no, ¿sabés quién dijo esto? ¿Quién? La doctora Arruguete. ¿Qué, volvió ahora? Sí. Sí, no quiso hablar sobre el tema de las arrugas. No, no. Porque tenía miedo que se burlaran de ella. Sí. Que hablara... Disminuye el 30% de las arrugas, dijo la doctora Arruguete. Ja, 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 ja. Entonces ahora volvió con la miel. Los antibióticos naturales y encima, dice, encima que contiene la miel. Ah, no. Los antibióticos naturales y enzimas. Encima, señor, claro. Claro, yo que decía que encima... Bueno, bueno. No. Que contiene la miel. Destruyen casi el 100% de las bacterias, dijo la doctora. O sea, no le queda ninguna bacteria. Bueno, pero es fantástico. Digo, mire, mejor de lo que yo creía. Al contacto nomás. Según los investigadores de la Universidad de Illinois, de la Universidad de Amsterdam, que trabajan, deben tener algún entongue. Sí, están los dos juntos. Dice, bueno, esto lo dijeron estos tipos, los de Illinois, los de Amsterdam y la doctora Arruguete. Usted sabe que entonces la miel, primero que es un alimento que viene desde la antigüedad, digamos. Siempre hubo abejas. Bueno, abejas y los aborígenes ya tomaban miel con una sabiduría, quizás ya sabiendo que era muy buena para todos. No, eran más sabios que nosotros. Sí, señor. Nosotros dos. Sí, sí. Bueno, atención porque acá viene algo que yo siempre creí que era un cuento chino y que en casa se usaba. Barras de azufre para tratar dolores en el cogote. Bueno, es verdad entonces. Te duele el cogote un azufre. Decían que te agarraba un aire. Sí, señor. Y si el azufre se partía, la barra... Era que era eficaz. Claro. Era la demostración de la eficacia del azufre, era que se partía. Sí, señor. Te empezabas a sentir mejor y vendía salud. ¿Es verdad o mito? Dice, el azufre limpia nuestro cuerpo. Sí, señor. Absorbiendo la carga de electricidad estática. ¡Epa! Que se libera en el ambiente. Bueno, sí. En el ambiente así de... Sí. De la farana. La barrita de azufre aplicadas en forma de masaje. En la zona afectada por el dolor. Absorbe esta energía. Disipando así las cargas electrostáticas del cuerpo. Te saca toda la electricidad que tenía. Actuando como una forma de tierra mineral. La tierra mineral. Sí. Qué linda zamba. Qué lindo. Bueno. Y sí, es verdad. Sí. Yo creí que el azufre en realidad absorbía aire. Como aire que uno tenía en el cuello. Pero es la electricidad. Claro, porque decían que te daba un aire. Claro. Así se llamaba. Ese... Ese dolor súbito que te agarra. Claro. De dónde proviene. Y le agarró un aire. Decía que... Sí, señor. Un golpe de viento, un ventichelo, mientras vos tenías el cogote en una mala posición. Y te dejaba así con el dolor. Hace rato que no me agarra dolor de cogote. Bueno. Hay enfermedades que están pasando de moda, ¿eh? Pasaron de moda. Incluso existía una palabra, tortícolis. Tortícolis. Sí. Tortícolis, que se usaba para eso. Y ya no... Se ve que pasó de moda. No, nadie la tiene. A mí me dijo el doctor Caragencián. Dice, ¿vos sabés cuánto hace que no viene alguien con tortícolis aquí? Sí. Y están a punto de darla de baja. Bueno. Sí. O... ¿Qué más? Banana. Bueno, sí. La banana previene calambre. Sí, señor. Es verdad, verdad. Mito, señor. Mentira. ¿Cómo? ¿En serio? Los especialistas coinciden en que la banana es muy rica. Y sí, yo también coincido, pero es muy rica. Ah, no. Muy rica en potasio. Bueno, ahí está. Pero el potasio solo no sirve para prevenir los calambres. Ya que para ello, además de potasio, es necesario tener magnesio y calcio. Mirá. Bueno. O azufre. Azufre y potasio y te explota. Claro. ¿Qué hace? Te explota el calambre. Se hace pólvora. Claro. El tilo. El tilo. Sí, bueno. Eso para... Le salió el tilo por la culata, hijo de japonés. No, señor. El tilo para calmar los nervios. Se usó toda la vida. Te de tilo. Y dice... Es verdad. El tilo y la manzanilla. Usted se toma un té de tilo. Sí. Y otro de manzanilla. Y queda así, un ser... Sí. Sin menos. Prácticamente dopado queda, dopado directamente. Dopado y blando. Sí. Queda todo blandito. Igual me parece que las cantidades también tienen que ser importantes. Tiene que tomar varias tazas de tilo. Sí, varios barriles de tilo. En la flor del tilo, dice alguien, se encuentra un compuesto llamado farnesol. Que produce una leve sedación. ¿Qué le dije yo? Vio. Sí, sí, sí. Sedación del cerebro. Tiene que quedarse ahí medio pavote. Aseguró la doctora anterior, la Rodríguez Sia, ¿se acuerda? Sí, la del primer... Se había quedado dormida en el primer mito. No, lo que pasa es que entró a Ruggetti y... Claro, y copó la banca. Sí. Bueno, dice... También la manzanilla tiene esa propiedad. Además, es desinflamante y puede ser usada tanto interna como externamente para reducir hinchazones. Por ejemplo, en los ojos, mirá. Sí, señor. Usted se pone té de tilo en los ojos y se le deshinchan, le quedan reducidos, chiquitos. Hay tilo en tus ojos. Sí. Dos tazas diarias de esta infusión pueden ayudar a aliviar el dolor abdominal y alejar los estados de ánimo depresivo. Mirá vos. ¿Por qué? ¿Para qué vamos al médico? No, bueno, claro. Calma las glándulas suprarrenales, lo que reduce la producción de cortisol. Exactamente. La hermana, dice acá, del estrés. No, señor, la hormona que nos pone nerviosos, que nos hace agarrar estrés. Sí, sí, que te digo que solamente la nombro y ya me agarra como urticaria. Esta hormona sabotea la digestión. Vos estás haciendo... Y sí, hay que sabotear. ¿Cómo te hacen? No, no, claro. Te hacen nudos en el intestino. Claro, antiguamente se decía, se me cortó la digestión. Claro. Por un nervio o por un... Acá hay como terroristas de la digestión. Sí, señor. Que mediante el sabotaje cortan la misma, ¿no? Y provoca... ¿Sabes qué provoca esta hormona? El cortisol. Sí. Gases y espasmos del vientre. Sí, señor. Uno por ahí está lo más tranquilo. Sí. Sí. Y aparece esta hormona. Con sus sabotajes, sus gases y espasmos. Y uno echa por tierra una conducta de 30 años de profesión. Por eso me parece que siempre hay que tener a mano T de Tilo. Todo el tiempo. Sí. Cuando uno va manejando, en cualquier situación hay que tener un termo ahí con T de Tilo. Sí. ¿Qué otra cosa hay, digamos, que la medicina así más tremenda, más comercial, vende para tranquilizarse? Bueno, los psicofármacos, los sedantes, los míos relajantes también, como dicen. Ah, eso es en italiano, ¿no? Sí. El mío relajante. Cuesta el mío relajante, cuesta el túo relajante. El mío relajante es para relajar la musculatura. Sí. También quedás blando. Sí, señor. Claro. Estás todo blando, como Armando. Por ejemplo, antiguamente se usaba mucho el Valium, era muy famoso. Sí, era muy famoso. No sé si venden más. No, hay otros medicamentos nuevos que lo reemplazaron. Sí, sí. Antes los psicoanalistas recetaban. Claro. Mucho Valium. Sí. Dicen, usted está muy estresado, dice, tómese un Valium. Sí, señor. Un baño, decía yo, que no lo entendía. No, no un Valium, yo le voy a hacer la receta. Y tomados un Valium quedaban ahí, medio. Sí, señor. Tarucha, ¿no? Otro alimento que no sé si está contemplado en el informe es la espinaca. La espinaca para dar forma. La espinaca es todo el gusto de la fuerza. Fuerza, desde Popeye en adelante. Desde Popeye. Nosotros le llamábamos espagueti a Popeye. Sí, ¿se llamaba así? Se llamaba Popeye, el personaje de Historieta. Pero acá en la Argentina le decían espagueti. No sé por qué. Bueno, bueno. Y el tipo comía una... Habría una... Era... No, no funciona más esto, pero... A ver... Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, señor. Da fuerza la espinaca. Sí, pero tiene que comer cantidades industriales también. Se tiene que comer un cajón de espinaca. Sí, 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 sí. Yo me creía todas esas cosas cuando niño, pero esperaba que tuvieran un efecto inmediato. Sí, bueno, claro, claro. Igual que todos los medicamentos. Yo esperaba que cuando uno tomaba un geniol, se le quitara el dolor de cabeza de un segundo para otro. Me lo tomé y se me pasó. Chao. No, señor. Claro, claro, claro. Yo decía, abuela, no me pasa nada, no se... no sirve para nada eso que me diste. Me sigue doliendo. Decía yo. Con la idea y con la entonación necesaria para poner en tela de juicio la medicina como ciencia. Sí, señor, claro. Eso es lo que estaba intentando. Decía, toda la medicina es una farsa de tipos que fingen que le pasan cosas que en realidad no le pasan. Sí, señor, muy bien. Estaba pensando también el chocolate, que le atribuyen muchas propiedades, incluso a nivel de pareja. Discúlpeme. Cuidado porque entramos acá en un terreno pantanoso. Dicen que el chocolate favorece los sentimientos amorosos. Abuela, no me sucede nada. Me comí dos barras de chocolate y aquí me tenés. ¿Será por eso que los novios... Estaba hablando con alguien el otro día acerca de los regalos que hacen los novios. Sí. Que también están variando. Sí, señor. A ver, antes cómo era... El chocolate, por ejemplo, es muy frecuente. Muy frecuente. Algunos que ya no se usan son las masas de crema y los merengues. Sí, señor. Bueno, sí. Los merengues ya... Le digo que es difícil encontrarlos en cualquier... No. No. Y antes era muy bien visto presentarse en una casa... Sí. ...con una docena de merengues. Sí, señor. O con masa de crema, que tampoco se usa mucho. No. No, es verdad. Todo eso fue reemplazado por el chocolate. Por el chocolate industrial y que se compra en los kioscos. Sí, señor. Y que dura mucho y vos lo podés tener almacenado durante años. Incluso mientras no tenés novia, tenés los chocolates ahí. Por ahí un día te conseguí una novia, le regalé un chocolatín. Y queda fenómeno. Y hay... Casi todo ha sido invadido por los fabricantes de regalos para novias. Sí, señor. Que son en sí mismos regalos para novias. O sea, no tienen otra... No son otra cosa. Son regalos testimoniales. Como una tarjeta, una banderita, algo. Sí, señor. Están, por supuesto, las flores. Sí, eso lo iba a decir. Las flores... Pero cuidado, porque yo he creído percibir una cierta oposición. Sí, señor, claro. Porque atribuyen... En ciertos sectores del feminismo. Sí, porque siempre asocian el novio que llega con un ramo de flores a que el novio fue infiel y está tratando de distraer la atención con un regalo. No sabía esto, esto que usted me está diciendo. Sí, sí. Es gravísimo. Ese es el problema. Que atribuyen a que el regalo... Pará, pará, pará. Vos me estás diciendo... Vos me estás diciendo que el novio que regala flores fue infiel. Y, bueno, dicen que es un regalo que tapa alguna macana que se hizo antes. Por eso, muchas veces... Por eso regalan chocolatines. Claro. Sí, señor. Ahora, no sé, están las tarjetas también. Te amo, todo con letrita, qué sé yo. Y está el día de San Valentín. Sí, señor, el día de San Valentín. Ahora, ¿usted se acuerda del día de la novia? No, para mí no. Bueno, yo me acuerdo de que había un día de la novia. Atención los oyentes. Para mí había un día, en algún momento de la historia, establecieron un día que era el día de la novia. Y después, ese día, no tuvo mucha prensa, no caló. Y agarraron San Valentín y listo. Sí, pero también yo creo que San Valentín es también una fecha reciente, digamos. Sí, no, muy reciente. Yo no sabía que existía San Valentín cuando ya tenía novias. Sí, 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 señor, claro. Y es algo, una fecha, una festividad, una celebración importada de Estados Unidos, directamente. Sí, señor, sí, señor. Bueno. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con mito-verdad, que era el tema que acabamos de desarrollar. Y que seguramente ha desatado una tormenta de contestaciones en los oyentes. Bueno, sí, hemos recibido un montón de mensajes que nos escriben al Facebook, a las redes sociales y al WhatsApp. Bueno, hola, negro y equipo. Creo que ya has hablado en alguna oportunidad de la conveniencia de la cercanía geográfica en el amor. Sí, no la demasiada, no la demasiada. Bueno, claro, claro, claro. Dice, ¿puede una mina elegirme sobre otro tipo solo porque el otro vive lejos y yo cerca? Dice... Sí, seguramente, sí. Sí, sí. Bueno, porque el oyente sospecha que eso le acaba de pasar a él con... Y bueno, le ha pasado a muchas y a muchos, ¿eh? Sí, sí. Yo alguna vez he elegido novias más cercanas y desestimado a otras porque había que tomar tres colectivos. Sí. Mariano de San Lorenzo, Santa Fe, nos escribe este mensaje, ¿eh? Ceci de San Juan. Sí. Dice, en el programa anterior en el que se hablaba de Conan Doyle, me hizo acordar que leí en la página web oficial de la obra Sherlock Holmes que uno puede escribir al 221B de Baker Street en Londres. Sí, hemos estado ahí. Hemos estado nosotros ahí. Sí, señor, te venden cosas, sí, sí. Está en la misma cuadra que la tienda de los Beatles. De los Beatles, al lado prácticamente, sí. Sí, al lado prácticamente. Muy bien, muy bien. Los que reciben respuesta, porque podés escribir ahí, y hay una secretaria de Sherlock Holmes que agradece la comunicación, pero informa que el señor Holmes está retirado en una granja dedicándose a la apicultura justamente. Muy bueno. La cría de abejas, muy bueno, muy bueno. Qué bueno. Sí, sí. Dale. ¿Qué más? Hola, vengadores. Soy Humberto Petorossi. Quiero saber por qué las canciones conocidas por todos, tales como Mamá yo quiero, La vaca lechera, Apaga la luz, e incluso La cumparsita, son retazos o parte de otras canciones menos conocidas. No, 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 no le conozco el antecedente, pero bien podría ser, bien podría ser. Pero ayer justamente estábamos, ¿se acuerda? ¿Alguien sugirió un parecido? Sí, bueno. Entre Tenderly, ¿y cuál era la otra? No, era entre Te Llevo Bajo Mi Piel, Noche y Día, Noche y Día y la otra, ¿cuál era? Te Llevo Bajo Mi Piel de Faxinatra, que canta Faxinatra. Y la estuvimos tocando y nos dimos cuenta de que sí, efectivamente era muy parecida, está llena de canciones que son parecidas o iguales, o iguales, y no me parece extraño, al contrario, me parece inevitable, entre tantos centenares de miles de canciones que andan por el mundo. Y también puede pasar que el compositor crea que una melodía que él compone sea original y quizás la escuchó y la tiene inconscientemente en su cabeza, ¿verdad? O por ahí coincidió porque sí, nomás. Ah, también, claro. No siempre es un plagio, es su derecho. A mí muchas cosas que he compuesto me han parecido después. Ah, mirá, esto es parecido a tal cosa. Incluso, como decía un amigo mío, he dejado, dice, la composición. Porque, dice, cuando compongo algo, le dice, y, o es malísimo, o ya lo había escrito Mozart. Claro. Bueno, mi hijo tiene 38 años y en casa están guardados todos los muñecos de Heeman, todos sus transportes, hasta el castillo de Grescol, sí, señor. Muy bien. Mi nieto los usa solo con supervisión de su padre, mirá vos. Me alegro de haberlos conservado. Soy Guadalupe. Muchas gracias. Dale. Bien, queridos amigos, quisiera contarles cómo conocí el programa. fue en el año 1991, trabajaba en una agencia de remises en Lomas de Zamora, y resulta que el taller al cual acudíamos, cuando teníamos algún problema, cerraba de cero a dos de la mañana, y resulta que el mecánico en ese horario escuchaba La Venganza y no atendía a nadie. Luis de Longchamp. Eso es de lo mejor que hemos escuchado. Sí, señor. Digo, de lo que más nos llena de alegría, ¿no? Buenas noches, Dolina, Lespy, Barton. ¿Cuándo por Tucumán? Esa es una pregunta, ¿eh? Sí. Me encantaría verlos en el Teatro Mercedes Sosa, donde hemos estado varias veces. También quería preguntar si se lo podrá ver en vivo al programa por YouTube, y qué sé yo, no, espero que no. No, en vivo no, en vivo no, porque por YouTube es con imagen, digamos, es imagen y sonido. Deberíamos poner cámaras y, bueno, y filmarnos. Pagarle a la gente. Esto lo dice Guille, de Tucumán. ¿Qué más? Nos escribe Laura de Versalles, dice, admiro, leo y escucho a Dolina desde que tengo memoria. Y mi hijo Cristian lo conoció de pequeño y hoy es un adulto y vive en Sevilla. Los escucha a diario. O sea que, si uno persevera en la escucha de la venganza será terrible, más tarde o más temprano conseguirá vivir en Sevilla. Dicen que nos escucha a diario y siento que esa escucha compartida entre madre e hijo a la distancia acorta justamente esa distancia. gracias muchachos por tanto. Bueno, soy Seba de Rosario. Gracias por cantar como canta, dice, mira lo que dice. La música nos llega a los que nos gustan. Aguante la venganza y los compañeros que la hacen posible. Bueno, gracias. Muy bien. Acá dice, anoche mencionaron una página de internet acerca de mapas. Bueno, dice, no sé cuál es esa página, pero les recomiendo la página de unas chicas mendocinas que además de tener unas creaciones hermosas hacen mapas a pedido. La pueden ubicar en Instagram como arroba las cartógrafas. Qué bueno, eh. Buena noticia para Bart. Muy lindo, eh. Buenas noches, vengadores. ¿Sabía Barton? No podemos saber porque Barton no se encuentra, está guardando cama en este momento. Ahí, este, ahí nos mira y saca, saca una pierna por afuera de la cobija. Que el primer grupo nudista en la Argentina se formó en 1934 en Castelar, mirá, en la estación de Castelar. Muy bien. Se llamó Panda, Primera Asociación Natura Desnudista Argentina. Qué gana, ¿no? Qué bien. Ahora, dice, tápecé que está fresco para andar sin corpiño. Soy Adrián Paul de Rosario. Muy bien. ¿Sabe quién nos escribió ahora? Doris Riera. ¿Qué tal? Dice, yo amo al tango pobre corazón. Sí, claro. Que la primera vez que lo escuché fue en su voz y no sé quién es el autor. Le agradezco si me lo dice. Sí. Sí. Dice, es un tango que debe ser, creo que es de Lucio de Mare. Es de Lucio de Mare. El tango, sí, sí. Pero no sé quién es la letra. No sé, o no me acuerdo en este momento quién es la letra. Estaría tentado decir que es una letra de Manzi, pero bueno, mañana se lo digo. Ahora me lo olvidé, pero lo he sabido. Bueno, espero que me lean, dice alguien. Soy de la generación que ya no escucha radio y ni soy de Argentina, pero los conocí por una persona que quiero mucho y ahora no puedo dejar de escucharlos, reírme y aprender con ustedes. Son los mejores, dice, este alguien que no firma. Es un conceptuoso anónimo. Contrariamente a lo usual, es un anónimo elogioso. O sea, firmado un amigo. Dale. Nos escribe Luciano de Catamarca y nos explica quién es Barney Barton. El otro día hablábamos de este héroe de ficción que aparece en los cómics publicados por... y que de segundo orden, según decíamos. Marvel, sí, por Marvel, sí. Barney es el hermano mayor de Clint Barton, el superhéroe conocido como High K. Este superhéroe anda con arco y flecha, es arquero. Bueno, así que... Pero no es flecha verde. No, parece que es este Barton. Bueno, señores, viajemos el viernes... No, el viernes viajamos desde San Martín de los Andes para verlos. Somos Lidia y Raúl. Y ustedes están panchos en la bombonera. Así que no. Sí, mirá. Decidimos no escucharlos para que escarmentaran. Bueno, pero a pesar de nuestras preferencias futbolísticas, somos de Racing y estudiantes, aquí estamos. Bueno. Pero nosotros avisamos oportunamente que viernes no estábamos. acá le pide Mari desde Montevideo, Uruguay, le pide la flor de la canela. Bueno. Acá Mariana de Estocolmo, que estuvo visitándonos en el programa, ¿eh? Y me regaló un lindo libro. Sí, ya están en Suecia, acaban de llegar. Vengo escuchando el programa de ayer que hablan de los piojos, me está picando la cabeza a lo loco y estoy manejando, dice. Bueno, ahora sabe que se tiene que poner vinagre, por lo menos para que a lo que... Eso lo sabemos hoy. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Le digo que tengo uno más, pero estamos bastante pasados de tiempo, ¿eh? Acá, ¿se acuerda que hablamos de los juegos peligrosos que hay en las plazas? Sí. Bueno, dice, había uno que consistía en un palo alto con un elemento pivotante en la cima del cual prendían unas cadenas con agarraderas, ¿eh? Los niños tomados de esas agarraderas tomábamos velocidad y remontábamos vuelo agarrados a las cadenas. Ah, a gran velocidad. Esa, bueno. Yo nunca vi eso, un invento de Barton. No, bueno, pero dice, acá en La Plata había varios de esos juegos, dice Mariano, el oidor de historias. Bueno, voy a consultar, bueno, tenemos muy poco tiempo, voy a leer un último mensaje, que dice, el tango cafetín de Buenos Aires, dice Rafael de Córdoba, dice, nací a las penas, cuando lo canta el mundo rivero, dice, me hice a las penas, me parece que son dos conceptos distintos, cuando usted lo canta, cuál prefiere, no es que prefiera, yo pensé que eran así a las penas, todo el tiempo, no, no, nunca me hice a las penas, no, no figuraba en mi repertorio, al final dice, y me entregué sin luchar. ¿A qué o a quién puede uno entregarse sin luchar? Al destino. Claro. ¿Vamos a la pausa? Dale. Muy bien, seguimos aquí en La Venganza Será Terrible, de cada uno desde su casa, hoy en forma remota, este programa especial, y es... Y con la ausencia, con la ausencia de Barton, que está guardando cama. Sí, señor, guardando cama. En este momento me informan de la casa, que está tomando un caldito. Bueno, muy bien. Bueno, hablaremos esta noche del héroe Hou Chi, lo repito, Hou Yi, porque me salió una Y como la de las nuevas generaciones. Sí. Bien. Hou Yi era el héroe que consiguió hacer caer con sus flechas a nueve de los diez soles que se habían instalado en el cielo en cierta época de la historia mitológica china, la historia mítica de la China. Bueno, imagínese, habiendo diez soles en vez de uno, todo se calcinaba y se quemaba, hasta que Hou Yi terminó con los soles excedentes y, desde luego, fue agasajado, los dioses le dieron incluso un trabajo, lo hicieron, por empezar, lo hicieron inmortal. Bueno, lo hicieron inmortal. Bueno. Como premio, digamos. Nada más ni nada menos. Y el soberano del cielo le dio una especie de secretaría para que atendiera a unos asuntos astronómicos, porque así se atendían los asuntos de los dioses. También fue invitado a pasar una temporada de festejos en la tierra. Bueno, muy bien. Y ahí en la tierra, Hou Yi se la pasaba cazando. Un día, durante una de sus salidas de caza, vio a una muchacha que sacaba agua de un río con una caña de bambú. Se acercó a ella para pedirle un trago. La muchacha lo reconoció y lo recibió afectuosamente. Hou Yi, Hou Yi. El héroe se enteró de que ella se llamaba Chang'e. ¿Qué tal Chang'e? Y que sus padres habían sido víctimas del tremendo fulgor de los Diez Soles. Bueno, se enamoraron, vamos. Bueno, bueno. Poco después, Hou Yi tomó a Chang'e por esposa. Vivieron juntos en la tierra. Hou Yi olvidó por completo la secretaría celeste y eludió los llamados del soberano del cielo que lo urgía para que regresara. Sí, claro. Pero no le hizo caso. Entonces el soberano se enojó y lo destituyó de su puesto celestial. Y además le hizo perder la inmortalidad. Mirá vos. Y lo condenó a no poder regresar jamás a las alturas. Pero a Hou Yi no le importó. Al menos al principio aquel castigo. Pasaron algunos años. Un día Hou Yi le dijo a Chang'e que cuando estaba en el cielo había oído decir que en el monte Kunlun, recuerdes este nombre, el nombre también de un continente que nombramos hace pocos días, ¿no? Que en el monte Kunlun vivía tal cual lo informamos nosotros en este mismo programa, la reina madre del oeste que guardaba el elixir de la inmortalidad. Nosotros agregamos también los duranos de la inmortalidad. Sí, señor. Hou Yi dijo que viajaría hasta Kunlun para conseguir aquel elixir y compartirlo con su amada. Y partió y dejó a Chang'e esperando. La morada de la reina madre del oeste era un lugar de difícil acceso. Había dos grandes obstáculos cerca del monte Kunlun. El río Ruoxui y la montaña ardiente. Las aguas, en las aguas del río Ruoxi nada podía flotar. Solo podía atravesarse con la madera mágica del árbol Buchenmu que era madera que no tenía peso. Ah, sí. Como una... Hou Yi consiguió esa madera y así atravesó aquel río. Construyó una pequeña balsa, ¿no? La montaña ardiente a su turno quemaba, pero Hou Yi llevaba consigo la piel de un pájaro de nueve cabezas al que había matado y con esta piel se hizo un traje que soportaba el fuego. Solo olvidó taparse el pelo que se le quemó. Y sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Tras algunos días de marcha, Hou Yi llegó al pie del monte Kunlun y el pájaro King Niao, que era el mensajero de la reina, le informó a la reina de la llegada de un forastero. Cuando supo que se trataba del héroe Hou Yi, lo recibió con respeto. El viajero hizo su pedido y la reina madre del oeste decidió darle un frasco de elixir como una excepción, ¿no? Y también le hizo una advertencia. La reina dijo que si él le explicó, mire, lo vamos a tomar con mi señora esposa para hacernos inmortales los dos. Y la reina le dijo, mire, si cada uno toma la mitad del elixir, se volverán inmortales. Pero si alguno lo llega a tomar todo, entonces podría subir al cielo convertido en un genio. Hou Yi dijo, no, no, nosotros queremos ser inmortales y nada más. Y lo vamos a compartir. En el momento de la partida, la reina madre del oeste le regaló a Hou Yi una hierba que crecía al lado del estanque de Jade para enviársela a Chang'e la mujer como regalo. Era una hierba preciosa. Siempre estaba cubierta de rocío y con solo olerla cualquier muchacha se volvía más tierna y más bella. Mirá vos. Ah, mire, mire que bien, eh. Te voy a decir esto, con solo olerla te vas a volver más tierna y más bella. Era algo que siempre se decía en aquellos tiempos. Bueno, Hou Yi llegó hasta su casa con el elixir y con la hierba. Chang'e olió la hierba, tisoler la hierba y fue más hermosa y más amable. Bueno, y convinieron en guardar el elixir para tomarlo el día apropiado que no sé cuál era. Ese, vamos a confesar, este es un punto flaco del relato. Y sí, porque lo deberían haber tomado inmediatamente. Claro, claro. Y si tienen que tomarlo determinado día, tendrían que haber preparado ese día. Como que la reina les dijo, mire, esto solamente surte efecto si lo tomás el día del eclipse, no sé qué. Sí. Y se presentó un problema. Debido a la larga permanencia de Hou Yi en la Tierra, muchos jóvenes acudieron a suplicarle que les enseñara a disparar con el arco bajo las enseñanzas de un maestro de tanto renombre, surgieron algunos discípulos sobresalientes. Uno de ellos se llamaba Feng Meng, había ganado la confianza de Hou Yi y sabía también de la existencia del elixir. Sí. Sabía que Hou Yi tenía guardado el elixir en el baño. Qué mal viene esta historia me parece. Sí. Feng Meng era un hombre cruel, ahora me lo dicen. Bueno. Bueno. Ambicionaba ser el mejor arquero, como el Dibu Martínez. Sí. Y quería que su maestro muriera lo más pronto posible. Es decir, esa era la manera. Que se muriera el mejor para él, que sería el segundo, pasaba a ser el mejor de todos. Y el hecho de que Hou Yi tuviera el elixir de la inmortalidad en el botiquín del baño constituía un serio obstáculo para la ambición del aprendiz. Claro que sí. Porque si este es inmortal que voy a esperar que se muera. Entonces quiso robarle el elixir. Cierto día, aprovechando que el maestro salió de cacería, entró en la casa donde estaba Chang'e por la fuerza la obligó a entregarle el elixir. Y Chang'e asustada fue a buscarlo al baño y cuando Peng Meng estaba por arrebatárselo, la mujer se lo tomó de un solo trago y salió rajando. Y mientras corría se iba sintiendo más liviana. Claro. Se dio cuenta de que iba por los aires en ascenso y llegó a la luna ya convertida en un genio y ya vuelta inmortal. Del modo en que había previsto la reina madre del oeste. Cuando Hobie regresó de su cacería y supo lo que había ocurrido imagínate vos, ¿no? Se quedó mirando largo tiempo la luna donde suponía que estaba ella pero no recibió señales de su esposa inmortal. Hobie había desdeñado su carácter divino recuérdese. Sí, claro. Cuando se quedó en la tierra. Para permanecer junto a la hermosa Chang'e y por culpa del otro tipo la inmortalidad le había tocado a ella y él había quedado en la lejanía. Esta es la historia. Hobie quiso vengarse de Feng Meng el arquero malvado pero le fue mal. También qué mala suerte este hombre. Porque Feng Meng enterado de que Hobie lo buscaba se escondió y cuando un día vio pasar al maestro le encajó un garrotazo en la cabeza y lo mató. Así también. Horrible cómo terminó. Muy mal terminó. Muy mal. Me ha dejado prácticamente me arruinó la noche. Y sí porque aparte qué les costaba tomar el elixir en cuanto se lo dieron. Ni bien llegaba antes de llegar cuando lo recibí sale a la puerta Chang'e tomá tomate la putada de esto listo chau inmortales chau a otra cosa pero bueno bien me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta historia vamos a escuchar un vals que es de este programa un vals que se escucha solo en este programa y que es no nos veremos más por el trigo argentino Irgusta fugazó de mar saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida ahogar la voz morder la angustia que nos lleve después adiós y el alma de un rosal se vuelve bésame otra vez siento que después no nos veremos más se irá se irá a la cerrazón pero la ilusión no vendrá jamás sombra entre los dos que un dolor atroto torna claridad amor que se abre en cruz al buñal de luz de todas las estrellas hoy por distintas huellas nos echa la vida amor que nunca olvida no sabe llorar bésame otra vez siento que después no nos veremos más se irá a la cerrazón pero la ilusión no vendrá jamás por un querer partir sin lágrimas ni agravios y del placer quebrar la copa flor de labios en un cantar rimar nombre bien querido después marchar hacia la ausencia sin olvido sombra entre los dos que un dolor atroto que un dolor atroto nos torna claridad amor que se abre en cruz al buñal de luz de todas las estrellas hoy por distintas huellas nos echa la vida amor que nunca olvida no sabe llorar bésame otra vez siento que después no nos veremos más mirá la cerrazón pero la ilusión no vendrá no vendrá jamás era en la venganza será terrible no nos veremos más por el trío argentino seguimos en la venganza será terrible en esta emisión vía remota hemos vuelto al sistema remoto después de mucho tiempo y es el mejor momento para el siguiente segmento ¿cómo sobrevivir si te perdés en la selva? nos llaman muchísimos oyentes que se encuentran perdidos en la selva y bueno nosotros le contestamos ¿qué es lo que deben hacer? primero cuida tu cuerpo cuida tu cuerpo lleva una dieta balanceada hace gimnasia usa lociones para la piel no cuidarlo de las alimañas ah sí claro porque además cualquier rasguño cualquier herida se te puede infectar se te puede y entonces chao ¿quién te va a dar algo para la infección? nada te vas a morir ahí como un escuerzo sí señor lejos de tus parientes bueno se tiene que cuidar más que nunca ahí en la selva y el segundo consejo es mantén hábitos de higiene sí señor mucha higiene mucha higiene si es posible bañándose a diario bueno pero más que más que en la casa se va a bañar claro sí no lo hacen no lo hacen en la casa está ahí perdido en el mato grosso y se la pasa bañándose de no ser así o sea no bañarte cuanto y menos lavate las manos el rostro las axilas la ingle y los pies bueno no te queda nada si quedan quedan las piernas claro no no queda nada todo todo recuerda que en la selva necesitarás bastante de tus pies claro porque no hay colectivo no hay nada ahí tienen que ir caminando así que cualquier cuidado que tengas con ellos es poco sí hay que cuidarse las patas sí señor hay muchas historias de exploradores que o se les rompen los tamangos o o se les se les ampollan los pies a veces o se les congelan con el frío todavía no es el caso ahora que estamos en la selva pero siempre hay que tener los pies se lo digo como explorador sí a menos que esté descalzo por algún motivo y tenga que caminar descalzo ¿por qué motivo? y bueno con más razón si usted va descalzo va a tener que cuidar los pies bueno por eso tiene a menos que se envuelva no sé con dos hojas claro yo si si me quedara descalzo en cualquier lugar así enseguida buscaría conseguirme algo sí bueno esas hojas de parra o de algún de algún o algún animal sí señor bueno y se hace unos pone un sapo se hace unos zapatos una pantufla de sapo claro bueno dice abrigo y fogata fundamental sí busca un lugar para montar una cabaña rudimentaria una cabaña rudimentaria que que bueno qué sé yo unos palos ahí en forma de carpa y los troncos y las ramas pueden ser usados para el techo y sí señor y también para la estructura de soporte claro los 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 amarros pueden hacerlos con lianas como tarzán sí señor o con juncos el junco puede claro bueno las ramas de palma qué tal son ideales para el techo para tener un poco de comodidad improvisa una cama elevada a pocos centímetros del suelo con palos y paja y sí y sí si no queda otra claro qué va a ser primero pone los palos sí y sí y así bueno ¿sabe por qué? porque los insectos y los bichos los animales andan por el piso claro entonces conviene levantarla del piso para estar más seguro sí señor y con la paja ni hablar bueno claro cava un agujero ¿para qué? y haz una fogata para mantener a los animales a distancia pero no te olvides de apagarla cuando te vayas para no provocar un incendio estoy perdido voy a andar cuidando los incendios ¿qué me importa? y a veces le digo la gente que está perdida en la selva quiere dejar la fogata prendida porque por ahí no tiene forma de volver a prenderla al otro día claro no eso cuando te vayas claro cuando te vayas para siempre ahora evidentemente van a rescatar el tipo se va a quedar ahí en la selva tiene idea de quedarse ahí porque si ya se armó una casa si se armó una casa una cama que se yo ya estoy mejor estoy mejor que en Villa Urtuzar que donde vivo yo orientación a ver resulta complicado orientarse entre los árboles porque en la selva usted sabe la densidad de la vegetación te quita visibilidad usted mira para arriba y ve todo follaje todo follaje está entre 10 y 30 metros se ve nada más sí señor y entonces no te dejan ver el cielo tampoco el follaje una recomendación es cortar pequeñas ramas por donde se pasa para marcar el camino después seguir los cursos de agua que siempre van a parar un río mayor sí señor esa muy buena enseñanza ir caminando por la orilla del río sí señor otra recomendación es poner mucha atención y no entrar en el río ir por el costado es una cosa pero no meterse en el río no porque uno no sabe lo que hay adentro no sabe qué animales que hay puede haber cocodrilos serpientes señor y usted ahí bañándose como si fuera parque norte sí señor antiguamente hasta existían unos pequeños animalillos que se llamaban sanguijuelas hay todavía bueno que se le prendían de las patas sí y te chupaban la sangre te chupaban los vi en las películas lo vi sí señor hay muchas películas que he visto que dejan mucha enseñanza para el día en que uno se pierde el día en que en vez de perderse Clark Gable el que se pierde es uno sí señor alimentos a ver ah bueno no existe una forma 100% segura de saber si una planta es o no venenosa para mí lo que hay que hacer es comérsela si uno se muere es venenosa no es bueno pero claro pero el tema es ese me parece que por ahí algo inteligente es ver que comen los animales y bueno muy bien eso es lo que hay que hacer bueno es cierto también que por ahí a los animales no le hace nada y a usted lo liquida sí pero bueno si no reconoces una planta sí posta que vos sigues este es un finucho sí o este es un rabanito no te la coma no te la coma lo más seguro es que uno no reconozca y las selvas son claro pero por ahí te comer andás a ver qué revienta caballo y chau no contás el cuento no consumas vegetales con vellosidades ¿cómo voy a comer un vegetal con pelo señor? ahora escúcheme ¿dónde hay un vegetal con pelo? pero escuche si por ejemplo se encuentra un melón con una melena cortada a los garzones ahora le hago le hago una pregunta el coco los cocos tienen como una especie de pelo tienen parecen pelo sí y bueno y son comestibles y bueno pero ese lo puede reconocer sí tampoco coma los que tienen sabor amargo ¿y cómo hago para saber si tiene sabor amargo? lo tengo que probar sí bueno claro o sabia lechosa sí mire ¿qué tal? ¿cómo le va señora? ¿cómo? presentamos a la doctora sabia lechosa contenido tóxico de los vegetales sí hervilo durante cinco minutos cambiando el agua a las aceitunas dos o tres veces sí señor para nada si es venenoso lo único que hace es calentar el veneno sí lo que pasa que por ahí el veneno al calentarlo al cocinar lo larga el líquido al agua y usted al remover el agua bueno le queda solamente la verdura hervida digamos pero bueno agua hablando de agua ¿cómo encontrar agua para beber? bueno existen varias formas la más indicada es aprovechar el agua de lluvia usted cuando llueve abre la boca no y se acuesta no pero escúcheme si ya para mí lo que tiene si usted estuvo comiendo coco deja todos mitades de coco vacías en el piso que se vaya juntando se le llena bueno o agarra una hoja tipo gomero y va almacenando las hojas la lluvia tiene que prepararse señor un tacho bueno algo parecido a un tacho bueno si tienes dudas podés hervirla antes de beberla pero después dejala que se enfríe si bueno si la va a tomar agua hirviendo ahí mejor mejor todavía ¿no? hervida ya directamente mata a todos los bichos dice improvisa un colador con trozos de ropa si puede ser para hacer el té yo hacía el té con los calzoncillos por favor señor preparaba el té después me los ponía de nuevo por favor animales para evitar los encuentros indeseados con animales fíjate bien por donde caminá claro si bueno porque los animales no lo van a atacar a usted si usted no no lo molesta pero si usted sin darse cuenta pisa por ejemplo una serpiente bueno se tiene que defender el bicho bueno acá sabe que dice nunca metas la mano en los agujeros está muy bien es un consejo que siempre le doy a mis hijos siempre camina con una vara en la mano golpeando ramas y árboles si señor por jorobar no no porque por ahí parece una rama y es una serpiente que está durmiendo claro no porque además el ruido ahuyenta los animales y la vara sirve como una herramienta para la defensa yo andaría con eso megáfono viste de los autos del gran buenos aires que anuncian lo que dan en el cine si va espantando va espantando los animales háganse un lado que aquí atención atención los animales vengo caminando vengo caminando vengo caminando muy bien y el animal si sabe lo que le conviene se va a ir rajando eh 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 cuidado con el lugar donde te vas a sentar si evitando los troncos si de punta si y árboles caídos ah no no dice porque es el escondite predilecto de serpientes y escorpiones si claro viven ahí prácticamente se sientan un tronco a descansar y cuando se quiera acordar está lleno de escorpiones si le sale un escorpión por la boca dice siempre sacude tus zapatos si pero por qué por qué porque puede haber bichos adentro ah si cuando se los va a poner a la mañana cuando se los va a poner a la mañana sacudilo y el bicho sale no si señor por ahí hay una tarántula adentro durmiendo claro también la ropa sacude esto podría ahorrarte picaduras de araña o escorpión utiliza tu ropa para protegerte de los insectos especialmente al final del día que es cuando están más activos si señor a la tardecita si a la tardecita empiezan a salir todos los mosquitos todo no te rasqué las picaduras y menos contra los troncos no porque se pueden inflamar claro porque es peor si usted se rasca la roncha si discúlpeme es peor es peor porque los insectos tienen más hambre se vuelven más locos todavía había un médico que él era integraba safaris que hacían si y le decía todo antes de emprender si no se rasquen la roncha si porque es peor decía claro si vienen los mosquitos le vienen de a 20 bueno la verdad es que yo por eso no le voy a la selva no bueno si no no le piso la selva no bueno y aparte solo que va a ir solo solo y sin mapas y nada perdido voy a hacer el almuerzo de alguna limagna no 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 claro que solo de ninguna manera menos que usted quede solo después de una tragedia donde bueno se mueran los 45 tipos que venían con usted claro y ahí queda solo bueno ahí no prácticamente esa suerte y verdad bueno con esto hemos cumplido con toda la gente que está en este momento en la selva perdida si señor y nos llama bueno y nosotros tenemos siempre una palabra de amistad de esperanza aunque ya le digo que si está perdido en la selva mucha esperanza no no creo que le quede bueno si le parece vamos a una pausa y se viene Manuel Moreira si señor continuamos en la venganza será terrible estamos hoy en una emisión remota cada uno desde su casa y llega el momento de presentar al maestro Arnaldo Gansé un momentito se está acomodando se está acomodando el maestro si si a ver como suena ese piano acompañan al maestro hoy acompaña el señor Manuel Moreira muy bien podemos decir dijo acompañan podemos decir que usted también acompaña porque tengo la trompeta acá preparada y tenemos el piano muleto usted se dio cuenta que estamos con el piano muleto si bueno hay muchos pedidos maestro para hoy bueno en primer lugar lo que piden es rubia de New York rubia de New York esto es con prácticamente un penal en el minuto uno si con la orquestita con la orquestita va bueno si si ven y ven y ven rubia de New York cabecitas adornadas que vieron amor dan envidia a las estrellas yo no sé vivir sin ellas ven 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 es como el cristal la risa loca de julie es como el cantar de una anemia turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy su con la orquestita anda como el mar deliciosas criaturas perjumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Para que le apuñeca, te lo olvido y te placer Rigue su alegría como un cascabel Rigue su alegría como un cascabel Que le han mandado a las redes sociales, a Facebook, a Instagram y al WhatsApp Y le piden la fulana, maestro Bueno ¡Uy, la fulana! Fui desconfiado con la mujer Siempre supe entreverarme Sin complicarme que al fin largué La fui de mozotada y rompedor Mientras duró el jueguito ligador Pero la última fulana Me adelantó el reloj La vi pasar y me enredeje la armonía de su andar ¡Qué monumento, el churro, aquel que es calidad! Nunca creí, pobres de mí Que esa fulana fuera a vivir Cuando mi orgullo de varón Entró en el juego de plantones y de ruegos Que ya me esquivaba así Que no puedo, que quién sabe Que esta noche, que mañana La cuestión, que la fulana Me dio el dulce y lo mordí Al fin Aquel mocito, tabla y rompedor Hoy es un convencido jugador Muy quietecito y conforme Con su uniforme de jugador La pinta es puro grupo y nada más Hay que vivir en serio y laburar Y encontrar a fulana Que a uno lo haga cambiar La vi pasar y me enredeje la armonía de su andar ¡Qué monumento, el churro, aquel que es calidad! Nunca creí, pobres de mí Que esa fulana fuera a vivir Cuando mi orgullo de varón Entró en el juego de plantones Y le ruego que ya me esquivaba así Que no puedo, que quién sabe Que esta noche, que mañana La cuestión, que la fulana Me dio el dulce y lo mordí Acá me están comunicando por la cucaracha Menos Barton Menos Barton Todo el mundo va a pensar que Barton es el que tiene COVID Sí No Así que, pero mañana va a estar Barton Mañana va a estar Barton Pero Este jueves y este viernes No vamos a poder Y sí, porque bueno Hay gente en la sala Estamos también Seguramente sí Y porque por empezar vamos a poder Hisoparnos en tiempo y forma para Sí ¿Cómo estamos? Digamos Estamos con En situación de contacto estrecho Entre nosotros Y bueno Sí, sí, porque La verdad que siempre tenemos Contacto estrecho Sí Incluso algunos son demasiado estrechos Los contactos Sí Sí A mí yo Yo no sabía cómo decirlo Pero A mí eso de De que te abracen Y te besen Cuando llegás No, no sé Si me gusta tanto En el cara sicareta Sí Sí Sí, hay mucho manoseo Mucho manoseo Mucho manoseo Sí, la verdad Bueno, quiero decir que Que mañana va a estar el trío también Aunque de manera remota también Sí, sí Así que pueden hacer pedidos Sí, señor Y Le digo que han pedido Un tema complicado Acá una canción Que es Barrio Reo Barrio Reo, sí Qué lindo Ya lo sabemos Con Manuela A ver Viejo barrio De mi otro sueño El de ranchitos iguales Como abuelos vendavales A mí me hace todo el dolor Hoy te encuentro envejecido Pero siempre tan risueño Barrio lindo Y yo que soy Treinta años Y mirá Mirá Qué viejo estoy Mi barrio reo Mi viejo Escucha el ruido Escucha el ruido Del ruido Señor Que hoy que estás ciego Cantar mejor Busque fortuna Y allá Y allá un crisol Plata de luna Moro de sol Calor de nido Vengo a buscar Estoy rendido De cantar De cantar Este es un pedido Para Manuel Moreira Porque me parece Un tema de Silvio Rodríguez En estos días Ah, sí, sí Es un tema de Silvio En estos días En estos días Quizás nos recuperamos Muy bien En estos días Todo el viento del mundo Sopla en tu dirección La goza mayor Corrige la punta de su cola Y te corona Con la estrella Que guía La mía Los mares se han torcido Con no poco dolor Hacia tus costas La lluvia dibuja En tu cabeza La sed de millones De árboles Las flores Te maldicen Muriendo Celosas En estos días En estos días No sale el sol Sino tu rostro Y en el silencio Sordo del tiempo Gritan tus ojos Hay de estos días Hay de estos días Terribles Hay de lo indescriptible Hay de cuánto se marchen Hay de cuánto se queden Hay de todas las cosas Que hinchan este segundo Hay de estos días Terribles Asesinos del mundo Y ya veo que se está preparando Veo que se está preparando la trompeta Voy a sacar la trompeta A ver si funciona Acá pidieron Sí, pidieron Cuando los santos Vienen marchando Ah, bueno, bueno Justo, justo que estaba ahí Calentando con eso Preludiando Hacemos la versión rápida Sí Vamos con la más rápida Vamos, vamos Chau Bueno 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 Reiteremos que mañana No estaremos en el Caras y Caretas Sí Ni jueves ni viernes En el Caras y Caretas Estamos todos Digamos En situación de contacto estrecho Así que bueno Cuidándonos Y cuidando a todos Le piden Vaya con Dios Ay Y puede ser que nos vayamos con esa Sí Nos vamos con esa Porque estoy viendo acá la hora Vaya con Dios Muy bien Nos vamos con esa Se llegó el momento ya De ser panalto En silencio el corazón Dice y suspira Vaya con Dios Vaya con Dios Mi vida Vaya con Dios Mi amor Vaya con Dios Mi vida Vaya con Dios Vaya con Dios Mi amor Vaya con Dios Vaya con Dios Mi amor Vaya con Dios Vaya con Dios Vaya con Dios Vaya con Dios